Hola, hola. Buenos días por la mañana, gente bella. Amanecemos en un país nuevo lleno de libertad, donde Donald Trump ha ganado las elecciones. Madre mía, madre mía, el mundo no se va a la mierda y vamos a poder vivir en libertad o por lo menos tratar de arreglar todo el desastre que han dejado la administración de Joe Biden y Kamala Harris. Todo el país se ha unido detrás de Donald Trump para salvar América y para hacer América grande otra vez. Ay, mi vida, si hay un miércoles de victoria y de gloria, ese es hoy, 6 de noviembre de 2024. Ay, por favor, regálame un like, suscríbete a este canal, comparte este video, este video que viene patrocinado por Macy's, que hace colaboración con Juntas y Revueltas para que tú tengas los mejores precios ahora que navidades, ahora que podemos invertir, ahora que podemos comprar, ahora que podemos estar seguros de que el país va a empezar. Bueno, ya de hecho, las bolsas, el Bitcoin, todo subiendo. Así que aprovecha y compra tus regalos en este video, en el link que está debajo, si estás en la computadora y en el móvil hay un aquí, aquí, aquí hay una bolsita donde puedes ver los productos de Macy's que está patrocinando este programa. Ay, mi amor, ay, mi amor. Good morning, the morning, gente bella. Y hoy sí tengo los 10 primeros conectados. Ah, hoy tengo los 10 primeros conectados. Quiero agradecer a mi libertad 2024, mi amor, por ese super chat. Gracias, gracias, reina. Dice, señales de libertad, carajos, señales. Señales de libertad. Y dice Jenny Cuoto, gracias, mi amor, por ese super chat. Dice, esta es la victoria más importante para toda América y el mundo. Aleluya. Trump 2024. Y la verdad es que sí ha sido una, la elección del siglo, ¿no? Así fue anunciada en todos los canales, en todas partes, hasta grupos de personas en otros países hicieron campaña por Trump, hicieron rallies por Trump en Japón, en Alemania, en Inglaterra, en muchos países europeos hicieron esto, asiáticos, en fin, en todas partes, porque sabíamos que nos estábamos jugando el futuro del mundo y un camino a seguir hacia el socialismo o hacia el capitalismo, algo que dijimos aquí. Y hoy, bueno, hoy es un día para disfrutar, para ver todos los detalles, para ver el, en la victoria absoluta, la paliza monumental que le ha dado Donald Trump a Kamala Harris, que le hemos dado al Partido Demócrata, una lección de humildad. Y hoy vamos a analizar todos los detalles de eso, de por qué Estados Unidos se ha volcado completamente a apoyar a Donald Trump y al Partido Republicano. Así que comenzamos. Comenzamos, comenzamos. En breve viene mi querida Dania para acá, para barrer el piso, porque como Donald Trump barrió el piso, porque barrió el piso con Kamala. Y quiero saludar a los 10 primeros que se conectaron en la mañana de hoy, como siempre dándonos apoyo tempranito, ¿ok? Tengo a Marilyn Pérez, la primerita. Creo que Saralito estuvo primero, pero no sé por qué no me salió. Pero Marilyn Pérez, nuestra Marilyn Monroe de Jaliga, bienvenida mi amor, dice buenos días, vikinga de la libertad, saludos y bendiciones para ti y para todos en el chat. Gracias, igualmente. Dice Isora Novarse, nuestra vikinga desde Noruega, que dice hola a todos, yes, yes, ganamos. Y además que Isora, pensé que no ibas a poder estar porque estuvo levantada toda la noche, toda la madrugada, esperando por los resultados. Y bueno, estamos felices, felices, feliz como una lombriz. Así mismo, Ismari dice feliz día de los republicaneros, de los republicanos. Trump 2024, Dios bendiga América. Danay Torres, mi amor, ¿cómo estás? Dice saludos desde Arcadia. Trump 2024, abajo los comunistas. Díaz Canezinga, hoy bien. Sí, señor. Libera, libertad 2024, dice, ping, pa' Canel. Italiana Difusión de Cosmética, dice, gracias a Dios por esta victoria aplastante. Viva América, viva América. Viva América, viva la libertad. Qué clase de elección, de fortaleza y de decencia le ha dado Estados Unidos y además no de democracia, sino de libertad. Porque la democracia es el poder de la mayoría y a veces la mayoría pues se equivoca. En este caso la mayoría no se equivocó. La mayoría le dio el voto popular a Donald Trump y le dio los votos electorales a Donald Trump. Lo ganó todo, lo ganó todo. Ganó la Cámara de Representantes, la mayoría para los republicanos. Ganó el Senado, la mayoría para los republicanos. Ahora vamos a ver todos los números. Ganó los gobernadores, la mayoría para los republicanos. En casi todos los estados azules, por excelencia, casi casi que los ganó completo y destruyó el muro azul que le llamaban a los cinco estados claves demócratas, que siempre votaban demócrata, destruyó ese muro demócrata. Ese muro azul que había lo destruyó. Ganó en los cinco estados demócratas por excelencia y ganó hasta en el Bronx en Nueva York. En New Jersey no ganó, pero en un estado completamente demócrata, históricamente demócrata, la carrera estuvo muy cerrada y viró todos los condados prácticamente de New Jersey a rojo. Solo quedaron dos o tres azules. En fin, en fin, en fin. Ha sido aplastante, aplastante y ha sido aplastante no porque estábamos locos, no porque somos ciegos, no porque somos fanáticos, sino precisamente porque Donald Trump primero ha demostrado ser el mejor para dirigir este país. Mejor, mucho mejor persona que Kamala Harris. Mucho mejor político que Kamala Harris. Mucho mejor comunicador que Kamala Harris. Mucho mejor ser humano. Mucho mejor líder. La ha superado en todas las cosas. De hecho, sorprende ver que desde el principio CNN, New York Times y todas las emisoras de izquierda radicales que han estado incluso mintiendo y tergiversando sobre Donald Trump, daban los resultados poquito a poco. No le ponían a Kamala Harris nada regalado porque no querían que saliera Kamala Harris porque en los últimos días CNN había estado criticando fuertemente a Kamala Harris y la había descubierto mintiéndole a los votantes, tergiversando, manipulando, diciendo una cosa en un estado y diciendo otra en otro, completamente distinta. En la entrevista que dio, en las dos entrevistas que dio en CNN, no pudo dar una respuesta coherente a nada. O sea, tiene un nivel de IQ que era superable por un niño de cinco años. Entonces era muy mala candidata Kamala Harris al lado de un hombre muy preparado, un hombre muy inteligente, muy educado y además muy patriota, con los pies muy en la tierra, sin negar como Kamala que estuvo negando la crisis económica, diciendo que no tenía nada que cambiar de lo que hizo Biden y ella misma y la gente pues sí quiere cambio. La gente no puede seguir pagando los precios que estamos pagando en todas las cosas. Entonces tampoco queremos ir a una guerra mundial, tampoco queremos que haya más conflictos y desde luego queremos que se deporten a todos los delincuentes en este país, que es al final lo que se está proponiendo. Es imposible deportar 20 millones de personas o 10 millones de personas, es imposible logísticamente hablando, pero sí se puede sacar un millón de personas, de delincuentes, de pandilleros, de gente que ha venido aquí no a trabajar, sino a aterrorizar a este país. En fin, estoy más que feliz, más que feliz. Dania E. Good morning in the morning. Dice viva Trump, carajo, no he dormido, pero aquí buenos días. Ay mamá. Inesita. Good morning in the morning, mi amor. Ismari dice buenos días. Sandra Aguirre dice Trump 2024, lo logramos. Yo lo sabía, lo sabía, lo veía venir, lo veía venir. Gracias, gracias a todos los que se están conectando. Gracias a todos los que están mandando super chat. Voy leyendo. Yaritza Pérez, quiero verle la cara a Canel y a Maduro. No, no, Canel, Canel tiene que estar muerto. Mira, hoy vamos a ver algunos, algunas demócratas. Vamos a ver la cara de Jorge Ramos, que la de cara de Canel debe ser bastante parecida a la de Jorge Ramos. ¿Verdad? Así que vamos a disfrutar. Este es un programa para disfrutar. Sin lugar a dudas. Por favor, comparte y dame un like. Dice Jairo, gracias por el super chat. Tenemos mayoría en el Congreso, en el Senado y ganamos el voto popular. Ganó América, señores. Ganó América y la libertad. Let's make America free of communists. Let's make America great again. Por favor, por favor. ¿Quién más? Gracias, gracias, May de Limón Song. Dice Trump Bands 2024. Mi libertad, un super sticker. Gracias, mi reina. Dice Janiet, la mayoría habló. Somos más y somos buenos. Trump 2024, abajo el comunismo. Viva la libertad, carajos. Saludos revoltosos y revoltosas. Besitos. Besitos. ¿Quién más? Está Espinosa. Muchas gracias por el super chat. Dice good morning, maga. Pido un minuto de silencio por las clarias caídas. ¿Dónde está Pablo Escobar? La claria comunista que siempre está aquí. ¿Me puede decir, por favor, si alguien lo ha visto? Porque él dijo, voy a venir mañana a burlarme de todos ustedes y a reírme. ¿Eh? Dijo que iba a venir. ¿Dónde está? ¿Hay alguna claria? ¿Eh? El aldeanito está por aquí. Dice el aldeanito. Óyeme, aldeanito. Qué pena me da con tu amargura. Qué pena me da con la gente como tú, ¿no? Pero bueno, tú sabes qué? Más pena me daba que el comunismo triunfara en Estados Unidos. ¿Viste? No, no ha triunfado ni el racismo ni la anti-emigración. Todo lo contrario. Quiero decirte que por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un presidente norteamericano, republicano, republicano, gana la mayoría del voto latino. Por primera vez en la historia, un republicano, un candidato republicano, gana la mayoría del voto latino. Escucha eso. Los latinos, la mayoría, votamos por Donald Trump. Entonces, no es un presidente anti-imigrante cuando obtiene el voto de la mayoría de los emigrantes en este país. Y los latinos que somos el grupo de emigrantes, uno de los grupos emigrantes más fuerte, ¿no? Habría que ver los asiáticos cómo votaron, pero estoy convencida de que votaron por él y otros grupos. Pero los latinos votamos por Trump. Por primera vez en la historia mayoría republicana de latinos. ¿Cómo te cae esa? ¿Verdad? Y estoy, estamos convencidos de que dentro del voto afroamericano también ganó Donald Trump, históricamente, con una barrida histórica. Que estaban ellos desesperados, pidiéndole a las mujeres, ofendiendo a la comunidad afroamericana, diciéndole a las mujeres que engañaran a sus maridos y que votaran por Kamala Harris como sí, dando por sentado que los hombres afroamericanos obligaban a sus mujeres a votar por quien ellos quisieran. También impulsando la mentira dentro del matrimonio de la pareja, impulsando que las mujeres mintieran a sus esposos. Fíjate hasta dónde han llegado ellos que no se dan cuenta de lo mal que quedan, de lo mal que lo han hecho. Algunos de ellos por miedo a persecuciones que van a tener que enfrentar la justicia si han cometido delito. Me estoy refiriendo a todos aquellos artistas que salieron a defender a Kamala, tanto norteamericanos como latinos. Bueno, el pueblo de este país ha demostrado que no, que no somos tontos, que no puede pararse ahí un artista por muy influencer que sea, ¿verdad? Y por muy seguido internacional, una estrella internacional que sea, cantando, no en análisis político, no en un programa de noticias, no eres un influencer político, eres un artista que se te valora por tu talento. Entonces no te puedes parar ahí a decir voy a apoyar a esta mujer que dice que no va a cambiar absolutamente nada de lo que hizo Biden, que todo le parece bien cuando el país está patas arriba. Entonces no somos estúpidos los latinos y tampoco los negros son estúpidos y ellos son los racistas y los anti inmigrantes que pensaron que porque un grupo de artistas latinos y un grupo y un expresidente con su primera, ex primera dama, Obama y Michelle Obama, se pararan ahí a hablarle a la comunidad negra, a ofenderlos, igual los latinos, los puertorriqueños, se pararan ahí a decir cuatro cosas y vamos a hacer ciegamente lo que ellos dijeran, sin analizar el desastre, sin analizar las consecuencias de elegir a Kamala Harris, una mujer inepta, completamente inepta y completamente mala, que ha tomado terribles medidas contra los afroamericanos, contra los emigrantes en California y contra este país estando en la vicepresidencia, tanto en la frontera como en Afganistán, como en la economía, con la inflación provocando la inflación más alta de la historia, yo creo, en fin. Entonces, no, 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 discúlpame, debo decirte que el que eres un ignorante completo eres tú y todas aquellas personas que pensaron que esa estrategia de atacar al oponente, ad hominem, totalmente, sin proponer los cambios que la gente necesita para mejorar su vida, iba a dar un resultado. Es que yo sabía que no podía dar resultado. Yo lo sabía y sabía que iba a ser tan grande que no se lo iban a poder robar, porque era, iba a ser demasiado y el, el, la noche me ha dado la razón. Estoy, estoy más que feliz que no me equivoqué en lo absoluto. Yo no tenía miedo a las nueve y cuarenta ya yo no podía más, porque me da mucho sueño. Siempre a esa hora me levanto muy temprano, en fin. Y yo me fui a dormir, me fui a dormir. A las tres y pico me levanté. ¿Qué pasó? Déjame ver, revisar y comprobar que tenía la razón. Comprobar que tenía la razón. El bronze completo votó por Trump. Nueva York y New Jersey no se viraron de milagro, de milagro, de milagro. O sea, él viró todos los estados demócratas. Todos los, la, la, el muro, me refiero, ¿no? Los grandes, como California, es un poco difícil porque hay mucha gente, mucha población, ¿verdad? Y ellos han hecho un trabajo de destrucción masivo allí. Pero los demográficos históricamente demócratas, los negros, los latinos, votaron por Donald Trump. Votaron republicano en masa. Mayoría absoluta. Tiene todos los poderes del estado. Este hombre le hemos dado todos los poderes del estado para que pueda arreglar el desastre. ¿Entiendes? El país ha decidido y debería todo el mundo tener la humildad de decir el país ha decidido. Qué grande es América. Lo sentimos mucho, pero si tú quieres vivir en el comunismo, vete para Cuba y vete para Venezuela. Y entonces se ofenden cuando le dices vete a Canadá o no si los que primero que dijeron que se iban, si salía Trump, fueron ciertas personas, celebridades. Espero que Whoopi golpe agarre su maleta y se largue. Vaya para Cuba, señora. Usted quiere vivir en un mundo donde una Kamala Harris es presidente, no ha puesto a dedo. Tienes a Canelli, puesto a dedo, inepto, no sabe leer, no sabe escribir, tampoco puede dar entrevistas. Tienes Cuba a tu disposición, sin agua, sin luz, sin comida y sin nada. Ahora sí vamos a ser libres. Ahora sí vamos a ser libres. Estoy sin palabras. Bueno, sin palabras no. Yo nunca me quedo sin palabras, pero muy emocionada, muy emocionada, muy feliz, muy feliz. Tengo más super chats. Gracias, gracias, gracias a todos. Ok. Gracias mi libertad. Dice demos like que faltan un montón. Sí, por favor, vamos dando like, please. Ariane Machado, mi reina, cómo estás? Dice no ganamos, arrasamos abajo los comunistas sufran clarias. Someone please check on Kamala. Kamala. Kamala debe estar debajo de la cama. Igual con Obama. Pero Obama estaba diciendo ayer en Twitter. Oye, me que a lo mejor tú sabes, pasan hasta 12 días sin que podamos saber el resultado de las elecciones. Ay, no puedo, de verdad. Son tan patéticos, pero tan patéticos. Univisión. Trump anuncia su, hace su discurso de ganador sin haber antes de los resultados. Pero ¿cómo es antes de los resultados? Mi vida, no estás viendo los resultados. Tengo a Jorge Ramos. Tengo a Jorge Ramos. Tengo a Jorge Ramos. Pero ahí está. Pero todavía hay margen de error ahí. No, Jorge, no hay margen de error porque esto no es una encuesta. Este es el voto. Es demasiado, demasiado bueno. Janet Limonta, gracias mi amor por ese super chat. Dice Liu, es la primera vez en tu canal, Tron2024. Gracias, mi reina. Besitos. Bienvenida. Dame un like y suscríbete. Gracias, gracias, gracias por el super. Dice Nabil Cuba74. Las clarias no tienen electricidad por el huracán. Dios mío, el huracán en Cuba, por favor, por favor, por favor. El huracán en Cuba. Qué horror, qué horror. Jairo, muchas gracias por el super chat. Dice, a pesar, a pesar de algún fraude que hicieron, la ola roja es tan, pero tan grande que no pudieron contrarrestar la victoria de Trump. Ganó la libertad sin dudas, totalmente. Ellos hicieron muchas cosas, o sea, pasaron muchas cosas. Hubo algunas irregularidades, hubo problemas con las máquinas. En otros lados no te pongas la gorra. No puedes votar. Cerraron colegios en el early voting porque estaban. Y hay que agradecer a toda la gente que salió a votar, que nunca vota. Hay que agradecer a toda la gente que del Partido Demócrata que votó republicano. Hay que agradecer a los Amish que salieron en Pennsylvania y se registraron a votar por primera vez en décadas, porque son personas que no se registran para votar, no participan, no tienen internet, no tienen teléfono, no tienen nada. Viven una vida como hace 500 años y en esta elección decidieron participar porque se lo están sintiendo en la economía. A todos los latinos en Pennsylvania, agradecerles profundamente a toda esa comunidad de dominicanos inversores que están en Pennsylvania, que no son millonarios, son personas que han estado trabajando por muchos años en Nueva York y nunca se habían podido comprar un apartamento en Nueva York, un apartamento de un cuarto. Y descubrieron un mundo de real estate en Pennsylvania donde por 15 mil y 20 mil dólares te puedes comprar una casa y arreglarla y venderla por 150 mil o por 200 mil, ¿verdad? Y si no, pues vivirla, arreglarla y vivirla y han hecho una gran comunidad de emprendedores allí. Les recomiendo un canal que se llama Televisión que promueve esto y son dos dominicanos maravillosos que han estado promoviendo la inversión de dominicanos en Pennsylvania de Nueva York a Pennsylvania que se han ido moviendo y estoy segura que con esos anuncios que Kamala no podía ganar, caballero, con esos anuncios de te voy a cobrar el 25% de tax en la revalorización de tu casa, en el equity de tu casa, aunque no la vendas. Es un dinero que tú no tienes. Si yo compré mi casa hoy en 50 mil dólares y mañana vale 100 mil dólares. Ah, pues cuando toque los impuestos tienes que pagar 25% de esos 50 mil dólares que se ha revalorizado tu casa. ¿Cómo voy a hacer eso, amor, si yo no he vendido mi casa? ¿De dónde voy a sacar el 25% de 50 mil dólares? ¿Eh? ¿De dónde lo voy a sacar, mi vida? Y eso es una persona que tiene una casa, una propiedad. Imagínate los viejitos, imagínate la gente retirada. En fin, ahora ponte a pensar en los inversionistas que tienen 2, 3, 10 propiedades, 20 propiedades, 100 propiedades. ¿Cómo tú vas a pagar un dinero sobre una revalorización de 100 propiedades que no has vendido? O sea, un dinero que tú no tienes. En fin, en fin. No podía ganar esa mujer. No podía ganar. Ella hizo todo para perder, en realidad. Y Trump hizo todo para ganar. Hizo 900 rallies en esta campaña electoral. 900 rallies en 50 estados, en los 50 estados. En algunos hizo más de 10 rallies como Pensilvania o no sé cuántos, pero hizo muchos. El último rally lo hizo el lunes a las 12 de la noche. Estaba en Michigan haciendo el último rally. Y la verdad es que se ha dejado la piel y ha demostrado tener la capacidad intelectual, la capacidad física, la capacidad cognitiva, la capacidad política que requiere ser el presidente de los Estados Unidos y el líder del mundo libre. Dios mío de mi vida. Dios mío de mi vida. Apaga y vámonos. Dios mío, Carlota Pelotas. Good morning in the morning. Gracias por ese super chat. Dice Liu, saca la escoba a barrer. Se ha dicho deep cleaning en la Casa Blanca. Deep cleaning. Deep cleaning en la Casa Blanca. Dios bendiga América y la haga más grande otra vez. Así mismo, mi amor. Gracias, Danae, mi amor, por el super chat también. Gracias a toda la gente que está conectada. 1,476 personas en este momento. Muchas gracias. Quiero mostrarles los resultados oficiales, los resultados que ya están asegurados y son espectaculares, sencillamente espectaculares. Déjame quitar el comentario para que lo vean bien acá. ¿Ok? Ok, elecciones en Estados Unidos 2024. Resultado de las elecciones presidenciales. Para Harris, 224 votos electorales, que me parece mucho. Y para Donald Trump, ya superó los dos, oficialmente, 277 votos electorales. Por tanto, ya es un hecho. Donald Trump es el presidente número 47 de los Estados Unidos. Estados Unidos se volvió rojo completamente. Si se fijan todos los estados que estaban preocupados, que había preocupación en los que los demócratas ganan generalmente siempre, pues casi todos, Trump los ganó para el Partido Republicano. Solamente quedaron, bueno, los muy, 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 muy azules. Y aún así, por unos márgenes bastante, bastante apretados. No ganó como, wow, aplastó a Trump en algún estado. En ningún estado lo aplastó. En ninguno. En ninguno. Miras ese mapa y es completamente rojo. Es completamente rojo. Quiero mostrarles una imagen que es brutal, que es, ese es AP, Google, lo que le acabé de mostrar, que es lo que está Google enseñándole al mundo entero. Esa imagen que acabé de mostrarles a ustedes. Ahora les voy a mostrar lo que el New York Times tiene en su página en este momento. El mapa del New York Times. Esto, esto es histórico, sencillamente histórico. Yo te digo, cuando yo vi al New York Times dando como ganadora, como ganadora Donald Trump, proyectando el triunfo de Donald Trump, yo dije, ya, esto ya es un hecho. Y además bien temprano en la noche, no eran, no habían ni empezado, no habían ni cerrado los, los colegios. O sea, bien temprano en la noche era evidente que iba a arrasar Donald Trump. Aquí está New York Times, Presidencial Election, 224 para Camara, 277 para Donald Trump. Y eso que en este mapa, Nevada y Arizona no están, Michigan no están, Maine no están concedidos a Donald Trump, que están probablemente van a terminar siendo de Donald Trump. De hecho, New York Times está proyectando que Donald Trump puede coger más de doscientos ochenta y tantos, te voy a decir exactamente cuántos, doscientos ochenta y tantos votos electorales, doscientos ochenta y seis como mínimo y hasta trescientos doce. El New York Times, eso es huge, mi gente, muy grande. Déjame mandarle el link a Dania para que entre porque es demasiado todo esto. Y quiero que veamos lo de, lo de, lo de Univision y Jorge Ramos juntas porque es demasiado, demasiado fuerte. También hay que decir que yo, bueno, yo lo dije, ok, que Biden pues no iba a ayudar a Kamala, que no quería que saliera Kamala porque Kamala lo traicionó, lo saca de la carrera, ¿no? A Biden lo hubiera aplastado, o sea, a Biden hubiera estado diez votos electorales, yo creo que hubiera perdido hasta California. A Biden lo hubiera arrasado, pero aún así eso no es lo que él cree y él piensa que él sí pudo haber ganado a Donald Trump y que él hubiera sido un gran candidato, etcétera, etcétera. A lo mejor no, a lo mejor hubiera cogido más votos que Kamala. Pero bueno, realmente con el debate en el que demostró que no estaba en su sano juicio, pues obviamente no iba a ganar la elección, ¿no? Ellos hicieron una movida desesperada y pusieron a una candidata muy mala por tal de poder utilizar los 90 millones que tenía ya recaudado Biden y le salió muy mal esa jugada, ¿no? Pero Biden no se lo perdonó a Kamala, ni a Obama, ni a Clinton y estuvo saboteando la campaña de Kamala Harris todo el tiempo. Hasta el último minuto, yo quiero que ustedes vean aquí a Jill Biden, pero te la tengo aquí, ¿cómo fue a votar Jill Biden ayer? La cara de la gente era un poema, o sea, la cara de la gente era un poema cuando esta mujer se apareció así. A votar, o sea, miren la cara de la gente que la ve pasar, miren eso. Y ella, ella lo sabe, ella sabe lo que está haciendo perfectamente, ella odia profundamente a Kamala, ella la odia, ella dijo, Dios mío, pero ¿cómo esta mujer ella se piensa que va a ganar? Ella no va a ganar, y fue y votó vestida de roja. Yo también fui vestida de roja con mi sombrero de Patria y Vida de Hanna vestida de rojo, y la gente me miraba así. Y yo, muerta de la risa, la verdad es que ha sido una jornada espectacular, una jornada espectacular que yo me esperaba totalmente que pasara lo que pasó. Esto es un hecho indiscutible, Donald Trump venció totalmente en las elecciones. Y, bueno, yo, déjame llamar a Dania, no sé si estará, que estará haciendo un segundito para darle un toque, ¿ok? Y yo quiero que vean la cara de Jorge Ramos, porque esto es épico. Este momento aquí, ahora mismo.